Señoras y señores, minuto 35 de la primera parte, la pelota la va manejando en el centro de una concha, la va tocando, muy bien, ahí tenemos a Mosquera, el tanque Mosquera que va manejando, la pelota la va tocando, abriendo para Inestrosa, Inestrosa muy bien, que retrocede, unos pasos, la va tocando, allá adelante para Bisay Martínez, que levanta la cabeza, va buscando con quien tocarla, la va tocando, va patiendo el arco, bien derecho, pierna derecha el fondo, no, 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 no. Pero se me animó mucho ya. Por ahora le toco al Bucaramanga de la Alba. Uy, por Dios. Por lo menos buenos pulmones sí tiene, ¿no? Es claro porque, imagínense, yo hice 86 horas de chistes en el 2014, mi último récord mundial. No voy a tener pulmones.